Los datos publicados el lunes abrieron más espacio para que el Banco Popular de China continúe con la flexibilización de las políticas monetarias y fiscales. Los datos de inflación del consumidor de China de marzo decepcionaron y permanecieron a 2,3% en comparación anual. Los analistas esperaban una tasa de 2,5%, un nivel más cercano a la meta del Banco Central de 3%. Por otro lado, el IPP cayó 4,3%, una caída menor de lo esperado de 4,6%. Un fuerte aumento de los precios de la carne de cerdo y verduras mantuvo estable el IPC tras las vacaciones del año lunar, pero el director general de Highton International Securities, Andrew Sullivan, dijo, la cifra de la inflación por debajo de la meta del Banco Popular de China de 3% abre espacio para más flexibilización. Los precios de la carne de cerdo aumentaron más de 24% en comparación anual durante el primer trimestre, llegando a 80 yuanes o cerca de 12,34 dólares a finales de semana. Los precios de alimentos aumentaron 7,3% en comparación anual en febrero. Sin embargo, cayeron el IPC subyacente y la medida que excluye los alimentos. La caída continua del IPP ajusta la liquidez en el sector empresarial de China continental y algunos economistas creen que el Banco Central continuará flexibilizando por medio de recortes de las tasas de interés. Sin embargo, el estratega de mercado de IG, Angus Nicholson, cree que el salto de los precios de alimentos podría traer dolor de cabeza para el Banco Central, porque ellos necesitan claramente más flexibilización de política monetaria. Pero la inflación descontrolada en los precios de alimentos podría restringir la capacidad del banco para aflojar tanto como sea necesario. Los datos de inflación publicados el lunes fueron solo los primeros de una larga lista que se publicará esta semana y podrían conducir a más estímulos monetarios y fiscales. La balanza comercial se publicará este miércoles y el crecimiento del PIB del primer trimestre se dará a conocer el viernes junto con otras publicaciones. Con esto concluye otra edición del Press Review, pero volveremos con una predicción para el par Eurosloti polaco en Forecast. Hasta luego.